Está un elemento, un boxeador, está mi papá también, está una pelea con la de pintor, con Zárate y pues estamos muy emocionados de ver que el boxeo tiene un sorteo este domingo 3 será a las 8 de la noche y pues estamos ahí con el sueño de tener un ganador y pues ojalá que quede entre familia y entre amigos. Y el tema este del Pro Box, ¿cómo va? Sí, ya es un concepto que estamos tratando de implementar, que sea así como hay en el fútbol americano, en el béisbol y en el soccer, que exista el Pro Box o el Pro Punch para apuestas de boxeo por medio de la Lotería Nacional.